Que rico baño me acabo de hacer el día de hoy chicos, es que el día está súper bonito y todo está súper genial Ay chicos, tengo muchas cosas que hacer el día de hoy y la verdad es que tengo que arreglar estos libros Porque los tengo muy desarreglados, uno por un lado, otro por el otro lado y hay mucho polvo y tengo que ponerlo todo en orden alfabético Por cierto chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse, la palabra del día de hoy para que les deje un corazoncito en los comentarios Es Blue, y ustedes dirán, ¿cómo se escribe Blue? Pues Blue, así como en el título, así que si ponen Blue, estaré dándole el corazoncito en el chat Bueno, en los comentarios Y por cierto, sí, tengo que aparte de arreglar esto, tengo que prepararme una comida súper ¿Por qué tengo otra espada de pollo aquí? Ay Dios, bueno, menos mal que tengo todo ahí guardado, tengo unas manzanitas por aquí, para que no pase nada Voy a quitar las manzanitas, yo creo que de aquí las vamos a poner allí para que se guarden Aquí también, que no sé por qué tengo esto por aquí Y eso sí, lo dejamos aquí en la licuadora, lo tenemos, tengo que preparar eso chicos Porque hoy día quiero comer súper súper rico Y aparte de eso, ¿qué tendría que hacer también? Oh, sí es cierto, tendría que editar un video por aquí Pero bueno, eso es lo de editar el video, luego lo hacemos para subirlo y que ustedes vean el video Uy, me están llamando por teléfono Eh... ¿Aló? ¡Hola Morita! ¡Hola Espartor! ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamas? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¡Morita! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ocupada? Estoy súper bien en mi casa, no, no estoy ocupada, ¿por qué? ¿Qué pasa? Morita, porque quiero que me vengas a visitar ¿Pero cómo que te vaya a visitar? Si tú eres el que vino a visitarme al pueblo, de hecho, ni siquiera tienes casa No, sí, de hecho, estoy en una casa, no sé, es como de color naranja, nadie está aquí, pues la tomé prestada, por decirlo así Pero esa casa no es tuya Pero, 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 pues era mientras que conseguí a una, Morita, no me critiques, no vi nadie aquí adentro Entonces, pues quiero que me vengas a visitar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Morita, te tengo una sorpresa ¿Una sorpresa? ¿Qué sorpresa? Pues ven, ven y te diré, te contaré todo, Morita Ok, ya voy, ya voy, ya voy, te cuelgo, adiós, adiós Ay, Dios mío, ¿qué hace este chico en la casa que no es suya? Ay, seguro la encontró vacía por el momento y dijo, ay, me voy a entrar ahí, voy, 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 voy a quedarme con la casa un ratito No, 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 esta casa no es de él, no puede quedarse él aquí en esta casa, a ver, vamos a ver ¡Esparto! ¡Hola, Morita! ¿Qué haces en una casa que no es tuya? No sé, Morita, lo que te dije, la vi sola y dije, ah, pues me la tomo prestada mientras que consigo una yo Sí, pero, ay, a ver, Esparto, a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a hablar Cuéntame Vamos a hablar seriamente, no puedes tú entrar en casas que no son tuyas Vamos a tratar de, de construirte una casa en la ciudad Pero, 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 pero en lo que eso pasaba, dios, 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 ya se fue la lluvia ¿Cómo, no? Tranquilo, está bien, todo bien, bueno, a ver, a ver, Esparto, está bien, vamos a construir una nueva casa Vamos a ver, vamos a, a contratar a alguien que pueda construirte la casa Y, pues, este, te pueda dar, eh, a un buen precio la, la, la casa esta que te vayan a construir Pero, bueno, mientras tanto, mientras tanto, pues, supongo que aquí, como todavía no hay nadie No puedes, no, no, no va a pasar nada, porque si no, va a venir la policía y te va a terminar llevando Por hacer un cumplimiento en el pueblo, ¿qué? He estado jugando en esta computadora que está también bastante cheta, ¿sabes? A ver, cuéntame Pero, ay, pero no es tu computador Vente, Esparto Pero tiene juegos bonitos No, ya Mira, también este baño está muy bonito, también lo usé No, no, pobre persona que vive aquí, pobrecito, ya sabes que, mejor dime, dime, para qué me has llamado, qué sorpresa, qué Es que, morita, la sorpresa que te tengo Hmm, qué sorpresa me tienes, cuéntame, qué, qué sorpresa ¿Cómo decírtelo? Díbelo Era esta casa Era esta casa, ¿te imaginas que era esta casa? Esa no es la sorpresa, porque yo sé que esa no es tu casa Oye, pero ¿y qué tal que te esté mintiendo y te diga que esta sí es mi casa? No, no es tu casa, a ver, dímelo ya ¿Qué, qué sorpresa, qué cosa tienes, qué? Bueno, morita, en realidad es que estoy preparándole, pues me gustaría que me diera un poco más de tiempo Es que llegaste muy rápido, morita ¿Prepararte un poco más de tiempo? Pero, ¿de quién estás hablando? Morita, yo lo que quiero es que tú vayas a tu... No me pegues, morita, no me intentes pegar Ok, ¿qué? Morita, yo lo que quiero es que vayas a tu casa y me des un poco más de tiempo Mmm, está bien, mira, solo me voy a mi casa porque ya se está haciendo de noche Y no quiero llegar tarde a casa porque se pone todo oscuro, así que ¡Por de ti! Que sea algo raro, ¿ok? No, morita, tú tranquila que no va a ser nada raro Ok, adiós, a ver si ya lo meten a la cárcel ese tonto por estar ahí metido Uy, mira, anocheció así de rápido Por estar en casa, por estar en casas que no son las de él Probablemente lo vayan a meter ahí a la cárcel por tonto Ay, me voy a mi casita que ya es de noche Y no quiero que pase nada, chicos Por cierto, si me escuchan así es porque estoy un poco ronca Estoy mal de la gargantita Pero pues ya voy a estar tomando cosas calientitas para que no pase nada Ay, sí, es cierto, tenía que editar el video de hoy Voy a editarlo y me voy a ir ya a dormir Ay, a ver, ahora se ha editado Ahí está, yo creo que lo dejamos, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué acabo de escuchar? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué? ¿Qué, qué, 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 chicos? Chicos, es Blue de Rainbow Friends ¿Qué? Es una masa azul, es una masa azul No, 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 no ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, ¿qué, qué, qué, cómo entró? No, 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 no Vete, vete, vete de aquí, chicos Chicos, tengo mucho miedo Chicos, tengo mucho miedo No puedes ir ¿Y por qué? ¿Por qué entró aquí? ¿Qué hiciste? Aléjate Aléjate, aléjate, aléjate Vete, vete Uy, 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 uy Chicos, voy a, voy a, me voy para abajo Me voy para abajo Me voy a meter aquí En donde debía ser la cuchara Aquí está Aquí estamos tranquilos Aquí estamos con tranquilos Ay, Dios mío, qué miedo Chicos ¿Pero qué? ¿Qué hace aquí cerca? ¿Qué hace aquí conmigo? ¡Ay, no, aléjate! ¡Cierra eso! Ay, chicos Escúcheme, a la cuenta de tres Salimos de aquí Salimos de aquí Y nos escondemos en el baño ¿Ok? A la cuenta de tres Tres, dos, uno ¡Vamos al baño! ¡Qué, no! ¡Está ahí en la ventana! No, 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 aléjate Chicos, no sé a dónde ir No sé a dónde ir Tengo una espada de pollo A ver Blue Tengo una espada de pollo Así que si tú te acercas Vas a ver Que te va a pasar algo malo ¡No! ¡Aléjate! ¡Tengo mucho miedo! No, ya no te acerques Déjame en paz Déjame en paz ¡Vete! ¡Yo, no, ya no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Por qué te sorrié? ¡Se vieron tu cara, morita! ¿Espartor? ¿Espartor? ¡Ay, morita! ¡Ay, ay, ay! ¿Espartor eres tú? ¡Ay, espérate, me quito el traje Que hace bastante calor! ¡Espérate, espérate! Chicos ¡Ese es espartor! ¡Ay, ay, ay, ay! Si hubieras visto tu cara, morita Estabas tan asustada Que, ¡ay, no, 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 no! ¡Espartor! ¡Ay, morita! ¿Qué acabas de hacer? ¿Por qué me acabas de hacer esa broma? ¡Es que era una bromita inocente! ¡No pensé que te fueras a asustar tanto! Mira, Espartor Mira, Espartor Yo nomás te digo que me voy a vengar Y déjame en los comentarios De qué manera quieren que nos vengamos de Espartor Sobre esta broma Te voy a decir una broma mucho más grande ¡No, no, no, no! ¡Y te vas a arrepentir, Espartor! ¡Vas a ver! Chicos, dejen su like y suscríbanse Para vengarnos de Espartor ¡Bueno! ¡Qué важно! ¡Bueno! ¡Bueno!